la una saludos mis amigos suscriptores de youtube fotógrafos observando les mando un saludo desde aquí desde vejucos y les comento que estamos aquí en lías boutique este negocio es propiedad de doña anna vallejo es una señora que pues se puso aquí su negocio aquí en vejucos está aquí cerca de la plaza y aquí vinimos a vinimos a echar una grabada vinimos a echar una grabada aquí y este aquí estamos viendo distintas cosas que tiene de venta es una señora muy activa muy trabajadora y y este hasta le gustó aquí vejucos para ponerse un negocio que bueno eh gracias a dios que le gustó para ponerse un negocio aquí y aquí estamos grabando esto para ustedes saludar a doña anna vallejo doña anna buenas tardes buenas tardes buenas tardes como está doña anna muy bien gracias don ser malo pues aquí vinimos a visitarla y echarle una grabadita su este a su a su negocio estamos viendo que que aquí tiene ustedes distintas cosas tiene desde este desde desde perfumería y distintos artículos hasta para hasta para bebé para niños y todo eso estamos viendo todo tenemos candalias de marca de marca de no marca ajá de todo de todo revuelto hay para todos los bolsillos sí 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 para distintos gustos exactamente es que así que nos visiten aquí en Lías Boutique sí Lías Boutique ajá pues ya están viendo ustedes mis amigos aquí estamos eh contentos de grabar algo diferente para ustedes porque aquí este 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 negocio sí está este sí está eh bien puesto y ya ya lo ven ustedes qué bueno que este que sí me gusta a mí francamente que que haya más establecimientos aquí aquí tenemos otro tipo de cosas y ya lo está ustedes los están viendo distintas cosas ya las están viendo ustedes aquí lo están toda la sandalia aquí está aquí está aquí tenemos lo que es para decoración de fiestas como banderines, bolsas de regalos, manteles, globos de látex, globos de los metálicos, de todo un poco sí 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 de todo un poco se pueden venir a su casa claro muy bueno por eso, bueno y especial sí pues escucharon amigos aquí estamos viendo el el este el establecimiento hay este distintas cosas, bastante mercancía y este tenemos también una gran variedad de lo que es tenis de marca como Skecher, Nike, Michael Korn ajá filas de caballeros y para lamas sí también tenemos tenis que no son de marca pero son económicos y de buena y de buena calidad sí 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 aquí hay variedad variedad de cosas tenemos excelentes precios ah claro es lo es lo principal así que invitamos a todos a que nos visiten sí aquí vengan al Lías Boutique aquí muy cerquita de la plaza aquí en Bejucos ya lo vieron ustedes y también allá donde están ustedes en donde lo vean pues ya saben lo que lo que nos ofrece aquí lo que tiene a la venta doña Ana Vallejo pues ahorita hicimos un es algo algo breve otro día vamos a pasar a grabar para ustedes pues ya vieron ya conocieron aquí el negocio de doña Ana Vallejo y aquí está vestidos vestidos tenemos calazos lo que son bolsas sí aquí hay aquí hay bolsas bolsas de mano distintas cosas más tenemos ropa de caballero también deportivo promisas colo playeras pantalones tenemos de niño de marca y no marca y todo lo que es también sí 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 de niño y de caballero una amplia de cosméticos que son de marca y no marca sí 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 ahorita le vamos a echar acá un camarazo también sí aquí estamos viendo los como dicen por ahí los cosméticos ahí están los están viendo ustedes ahí están estamos grabando todo ahí están la vieron ustedes mis amigos ahí está la grabación para ustedes acuérdense que les agradezco mucho que se suscriban que compartan que le den like ahí están mis amigos ojalá que les guste este video porque vamos a seguir grabando más para ustedes órale mis amigos ahí me despido de ustedes hasta el próximo video órale bye bye gracias 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 Gracias.